Estimados varones, los que ven este ruido, vamos a hablar de la diligencia. Mateo 25, del 14 al 30, nos muestra la parábola de los tres siervos. Su amo, a cada uno según sus capacidades les dio, al primero cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al tercero una bolsa de plata. El desarrollo de esta historia es que al que recibió cinco y al que recibió dos, que los supieron aprovechar con diligencia de su final, fue feliz. Seamos diligentes, abramos nuestra mente, cambiamos nuestra mente, la diligencia se arriesga y va hacia el frente. El desenlace a esta historia es interesante, porque dice que a los que administran bien lo que se les da, se les dará aún más, qué bueno que eso ocurra en todos y cada uno de nosotros. Pero a los que no administran bien lo que se les da, aún lo poco que tienen, les será quitado. Tengamos muchísimo cuidado. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te pido que cuides nuestros pasos, que cuides todo lo que tú nos has dado, nos das y nos darás, que nos guíes para ser diligentes y para que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti. Padre, gracias por llenarnos en este día de tu gracia, de tu unción y tu bendición, en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para todos.